De lo que conoces de Francisco antes de ser ungido como Papa y estos años que ha transcurrido, ¿cambió algo en su esencia como persona? Bueno, esencialmente me parece que no. Lo que sí, algunos gestos, ¿no? Antes se reía mucho menos de lo que se ría ahora. Ah, mirá. Los que lo conocían bien se sorprenden puntualmente con eso, ¿no? Él siempre fue un hombre muy agradable en el trato personal, pero antes, dicen los que lo conocen, los que lo conocieron bien antes, le costaba mucho reírse tanto como lo vemos ahora, ¿no? Él, yo tuve la oportunidad de preguntárselo, me dijo que lo atribuye a un estado de gracia, dice él, que, bueno, de alguna manera le fue concedido cuando sumió como pontífice. Claro, porque con semejante responsabilidad parece que debería ser lo inverso, ¿no? Claro, sí. Yo tuve la oportunidad de verlo con un trato muy distinto, digamos, de periodista a casi funcionario eclesiástico, cuando él era arzobispo de Buenos Aires, y el trato efectivamente de aquella oportunidad fue un poco más frío. Además, a él no le gustaba mucho hablar con periodistas. Tenía un trato muy particular con la prensa, siempre cuando tenía algo que decir lo hacía a través de alguna conferencia de prensa. Entonces, era un poco más reservado. Ahora, por esas circunstancias de la vida, que él atribuye un poco a la gracia de Dios que tiene encima, se ha convertido en el pontífice que más entrevistas periodísticas ha dado toda la historia, ¿no? Bueno, lo podemos ver, tanto en los medios, digamos, que cada tanto se conoce. Bueno, el Papa concedió tal entrevista. Bueno, nosotros mismos tuvimos la gracia muy particular de conseguir estas conversaciones que tuvimos a través del teléfono con el Papa, y después, bueno, sí, personalmente con él. Cuando asumió Francisco, tuvo como un eje un gran desafío, que era acercar la iglesia a la gente, y sacarlo un poco de ese pedestal y que se haga una iglesia al servicio de la gente. En estos años, fue logrando ese objetivo, ¿cuáles son los logros que vos considerás que tuvo y lo que queda pendiente? Mira, hay varias miradas, ¿no? Cómo analizar el rendimiento, si cabe, el término de un pontificado. Hay una mirada doctrinal que tiene que ver con el magisterio de la iglesia, me parece que es contundente allí, ha publicado dos encíclicas en estos cinco años, más de 30 documentos entre cartas apostólicas y exhortaciones apostólicas, que son, para aquellos que conocen un poco de fe, son documentos de contenido profundo y además con características de cuasi-legislación para lo que es el magisterio de la iglesia. Ha tenido, creo que si no me equivoco, son 21 viajes internacionales en los cinco continentes, generalmente por países considerados como la periferia del mundo. Así que desde ese lugar ha hecho cambios importantes en la curia vaticana, que era uno de los propósitos y de las cosas que los propios cardenales advirtieron en el último cónclave y que de alguna manera motivaron también la renuncia de Benedicto XVI. Así que en ese sentido me parece que ha avanzado mucho en cinco años. Y la otra mirada que también puede tener, tiene que ver con eso, pero puede ser un poco más periférica, tiene que ver con la geopolítica, si se quiere. Se ha metido el Papa Francisco siempre con un mensaje de paz y tratando de generar lo que él llama la cultura del encuentro en casi todos los conflictos más grandes que ha habido. Tratando de evitar una guerra en Siria, con una llamada importante a la entonces del presidente Obama y al presidente Putin de Rusia. Eso se ha conocido, digamos, pocas veces. Bueno, nosotros con Juan Pablo en Argentina, Juan Pablo II, lo pudimos aprovechar bien para evitar una guerra con Chile. Pero, bueno, además lo hizo en la relación de Estados Unidos con Cuba, en Colombia puntualmente con la relación de las FARC, y en algunos otros sectores. En Venezuela por ahí se lo cuestiona porque dicen que no ha sido lo contundente que debería haber sido. Pero, bueno, hace un par de meses atrás, durante los cuatro domingos seguidos, hizo mención al problema de Venezuela. Y hay allí una situación un poco más complicada que me parece que toda la información no la tenemos. Pero, bueno, definitivamente se ha metido con la situación de los refugiados a nivel mundial. A Europa ha conmovido, de alguna manera, los testimonios que ha dado, los reclamos de que se abran las puertas. Ha conseguido que Alemania, de alguna manera, también acompañe ese reclamo. Bueno, un sinnúmero de actividades que son las que conocemos, ¿no? Por ahí el Vaticano tiene, dicen algunos, el sistema diplomático más aceitado del mundo y muchas de las cosas que se hacen no las podemos conocer. Pero ya lo que se ha sabido ya es mucho, me parece, ¿no? ¿Le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, ¿cómo no? A mí, yo soy un fiel católico apostólico romano, pero me llama la atención que el Papa en los últimos tiempos se ha peronizado mucho. Por ejemplo, pequeño ejemplo que hoy vi. Vino Vera, del Vaticano, por supuesto, ¿quién soy yo para juzgar la misericordia de Dios? Él recibe a todo el mundo. Pero Vera, junto con Grabois, son marxistas manifiestos y demagogos, populistas, con camisetas de camioneros dedicadas, o sea, autógrafos, como se llama, firmadas por el Papa y bendecidas. El Papa que ha vivido en Buenos Aires, que ha sido un protagonista activo en la Argentina política, no sabe quién es quién en este momento. Si usted me permite, con todo respeto, yo le voy a hacer dos correcciones. Primero que la camiseta no vino firmada, sino que vino bendecida. Yo mismo tuve la oportunidad de llevarle un montón de cosas, no una camiseta, pero sí le llevé libros, alguna imagen por ahí. Y el Papa lo hace con absolutamente todas las personas que van, que le piden que vendiga algo, en este caso particular con Vera, porque tiene una relación con Vera desde hace mucho tiempo, relacionada con la actividad no política de Vera, sino institucional en la Alameda con la persecución, tratando de frenar un poco la persecución en la trata de personas en Buenos Aires, sobre todo con las prostitutas y con el trabajo de esclavo en talleres clandestinos en Buenos Aires. Y la otra corrección es que Grabois no es marxista, es un dirigente social, político, muy ligado a algunos estamentos donde sí hay dirigentes marxistas, pero bueno, en ese sentido Bergoglio siempre fue y lo sigue siendo muy libre en relacionarse con las personas. Y esto que usted me pregunta no es solo un problema suyo, es un gran problema de un montón de argentinos que además son católicos y tendrían la tendencia particular y obvia de querer al Papa, y se encuentran hoy con una suerte de discurso unificado que acusa a Bergoglio de ser un dirigente peronista con todas las mañas que se le atribuyen, que le atribuimos nosotros particularmente los periodistas porque tenemos de dónde sacar antecedentes a toda la dirigencia peronista. Pero yo le pregunté a Bergoglio, al Papa Francisco en realidad cuando estábamos haciendo el libro con Sebastián Fafen, cómo era su relación si él era realmente peronista. Y él lo explicó de una manera que, bueno, algunos dirán creerle es inocente o no, pero esto tiene que ver también con el grado de confianza que le genera o no esta persona, este hombre. Él dijo, la doctrina social de la iglesia nació muchísimo antes, nació con León XIII, que el peronismo. Perón, un dirigente que todos sabemos de su viveza, de su agudeza y de su astucia política, en ese momento, en un mundo dividido en dos grandes bloques, elegió como discurso o relato o posición, al menos en la teoría, una tercera posición que tenía que ver, según miraba él en esa oportunidad, con los paradigmas, los postulados de la doctrina social de la iglesia. Y por lo tanto, le encargó a varias personas, recuerdo que Bergoglio las conocía muy bien porque nos dijo algunos nombres, sobre todo relacionados con el obispo de Resistencia, no recuerdo ahora el apellido, que escribieran un cuerpo doctrinal político tomando los postulados de la doctrina social de la iglesia. Con lo cual, doctor, yo digo, me tomo el atrevimiento, yo no soy peronista, no soy un hombre muy público tampoco, pero, digamos, a lo largo de 25 años en el periodismo he dado muestras de ser bastante crítico con el peronismo como con otros partidos, digamos, en realidad con la política, porque era mi trabajo, pero puedo decir, sí, que yo adhiero a un montón de postulados teóricos de la doctrina social de la iglesia y por lo tanto puedo aparecer como pegado al peronismo, digamos, en ese sentido. Pero digo, me parece que hay mucho de mala intención en esto en quienes presentan a Bergoglio como un dirigente peronista. Esta mañana, hace un ratito, en realidad, estuve hablando con una persona que fue compañero de Bergoglio en El Noviciado, acá cerquita en Córdoba, ¿no? En el año 1958 y 1959. Haciéndole un reportaje que va a ser emitido después por Radio María en un ciclo de reportajes sobre cómo era un poco la vida de Bergoglio en esa época. Y este hombre, Horacio Lescano... Ah, pero compañero mío, colega. Bueno, se lo puede preguntar... Que usted lo pone en una foto en el libro. Exactamente, se lo puede preguntar a Horacio. Decía, ¿no?, cuán profundo estudiaban en esa época distintas cosas, teología, filosofía, cuestiones que tenían que ver con el mundo también. Entonces yo le decía, Horacio, en ese momento, aquel joven de 21 o 22 años, año 1958, en el fulgor de la política con un Perón casi exiliado, con un perolismo que no lo dejaba... Digo, ¿ese muchacho realmente era un dirigente político? ¿Vos...? No, o sea, me dijo él. Nosotros casi no hablábamos de política y nunca lo fue en ese sentido. ¿Qué me parece que pasa a mí? Si ustedes quieren y me permiten, y disculpen que lo tengan. No, está bien. Muy bien. Me parece que hay una intención manifiesta de relacionar al Papa Francisco solamente con una parte de los que van a verlo. Y esa intención no es solamente de un sector de la política y del periodismo en general, que por ahí tiene algunos otros resquemores con Bergoglio, porque cuando fue cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina tuvo alguna cercanía con algunos movimientos populares, no con el kirchnerismo, pero sí con algunos movimientos populares que proponían un cambio en la ley de medios, en aquella famosa ley de medios que el presidente Macri anuló por decreto, apenas asumió. Entonces, algunos sectores mediáticos me parece que se han quedado con eso en el ojo y le tiran por demás. Pero además está siendo usado o mal usado por personas como Vera que sabiendo lo que puede entender un gesto como ese, se muestran después y dicen que el Papa le ha mandado o regalado una camiseta a una persona como Pablo Moyano que está siendo investigado por la justicia y relacionado con todas estas cosas. Me parece que exige de los argentinos en particular y de los que queremos liberarnos de algunas cuestiones ideológicas para ser más precisos y cercanos a la verdad, que tengamos, hagamos un ejercicio de ver en profundidad los gestos del Papa.